Mundo del espectáculo que también admite haber conocido a personajes del crimen organizado y de básicamente decir que Anabel Hernández tiene la razón de muchas de las cosas que publica en su libro es el payaso Platanito. Hasta Platanito salió a decir, pues sí, ya nos agarraron en la movida. Estas son las declaraciones de Platanito. Aparezco en el libro de Ema y las otras señales del narco, donde narran que asistía a una fiesta de la Barbie. Pero bueno, pues sí, efectivamente creo que así fue. Pero un amigo muy sabio me dijo, o sea que cuando vas a la papelería llegas y te preguntan a qué se dedica si no le puedo dar sus copias. Pues así somos los actores, vamos a donde los contraten. ¿No conoces tú a Anabel Hernández? No, no la conozco, no la conozco. He escuchado hablar de ella, una gran periodista. Le mando muchos besos. Y gracias por mencionarme, a ver si no me metieron en otras cosas más tranquilas. Bueno, pues ahí están las declaraciones y la admisión también del payaso Platanito de haber estado en presentaciones para miembros del crimen organizado. El que de plano...